No sé si fue el de las 6 de la tarde, 6 con 1, cuando vimos a conocer que habíamos ganado todos los estados, a excepción de Guanajuato, se abrió. Bueno, la diferencia son, bueno, pues ahí le metieron 400 mil, 4 mil millones, 4 mil millones, ya estoy como la excandidata, ya es excandidata al Frente Guango Derecha, ya 4 mil millones de pesos le metieron a la estructura de movilización bajo el programa de la Tarjeta Rosa en Guanajuato. En Jalisco también, no es de creerse, ganamos 15 de 20 diputaciones federales, las dos senadorías de mayoría, creo que Guadalajara. Están haciendo traca a la Kumamoto y a Claudia Delgadillo, que ganas todo y no ganas la gubernatura. No, bueno, que se los crea. A ver quién, ahí hay una inconformidad sustentada. Ahora, hemos avanzado mucho en los procesos electorales, pero la oposición, la oposición que es la que reclama de prácticas fraudulentas, es la que la realiza, se habla frente al espejo. Entonces, muy, muy importante el triunfo de Guacho, muy merecido, muy sacrificado. Se rompió el hombro al principio de la campaña y andaba con el brazo en cabrestillo. Casi se mata en un accidente de carretera al último día de campaña. La madrugada del último día de campaña y un merecidísimo triunfo. Renan ya reconoció, pero Marco Cortés todavía está felicitando a Renan. Renan es un atarantado, Marco Cortés. A el cabeza hueca Fox de plano lo dejé de seguir. Ya está en la decrepitud más absoluta, soltando tonterías, que a veces peores. Entonces, no vale la pena. O sea, es una humillación. Los humillamos. Me mandó mi hermanito, Juan Ramón Guzmán, de Venezuela. Mi discurso en Ciudad del Carmen, Campeche. Es un buen discurso. Acaba de estar Cayetana, la marquesa de la casa de piedra y de la cama de piedra también. Y estábamos con la discusión de los millones de dólares de la narco-candidata y narco-presidente, que se atrevió todavía a Berta Xochitl Galvez ruin. Ya terminó el proceso, pero es que su comportamiento sigue siendo ruin. Fíjense. Va a ser la última vez que hablemos además de ella ya. Ahora sí que no es tema. No es tema. Pierdes por 30%, por 30% de diferencia. Dos a uno, quedaste en segundo lugar, pero 30 puntos abajo. Y dices que vas a impugnar. ¿A cuenta de qué? Eso es ridículo. La mujer. En Sinoso salimos seis con uno. Manuel Teacalco. Saludos, señor Noroña, el patriota más grande de México. Mi próximo presidente. Dos mil treinta. Saludos, muchas gracias. Por fin salió el pan de Yucatán. Falta Guanajuato. Oye, Hernández, el monero Hernández, que es un cabrón. Pon el mapa de México, todo de linda. Y Aguascalientes, chiquito, azul. No, si está dura la polarización, dice. Venga, Mino, felicidades a Claudia Sheinbaum, nuestro charro negro. Muchas gracias. Como todos los días, Venga, Mino. Entonces, a las siete, en puntísimo. Nosotros estábamos esperando un minuto para las siete porque no debes dar resultados mientras están abiertas las casillas. A las siete en punto se cierra. Entonces, siete con uno, íbamos a salir y que sale. La candidata, la excandidata del Frente Huango, todavía en ese momento candidata, con los dirigentes del PRI-PAN-PRD. Zambrano tenía cara de funeral. María Flores, muchas gracias. Y, este, nos llegamos a los panoches en la próxima, exacto. Y dice que ganó a las siete de la noche de ayer, 2 de junio. Gané. ¿De dónde? Con Masip Kohler. No, 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 no. Entonces, teníamos encuestas de salida. Cualquier cantidad, Encol, Demotecnia, Las Heras. Este, lo que dijo salió. La medición como si, como si fueran adivinos. Una precisión impresionante. Claudia, ya lo puedo decir, Claudia Simón Paz, decía, ya ni les quiero creer, decía, los de Demotecnia, me parece mucho, decía, no, no, va, no, no hay que confiarnos. Nunca se confió. Nunca se confió. Seguió imparable. 30 puntos de diferencia. Entonces, este, Araceli Castro, que será felicitar a su persona y a todos los youtubers, por mantenernos informados día a día sobre la elección. Gracias por su arduo trabajo. Gracias a ti por la cooperación. Nos dos salimos poquito después, acabando la rueda de prensa, con Mario Delgado a la cabeza. Pues dimos los datos de que habíamos ganado. No los dimos a las seis de la tarde porque no se debía. O sea, había tres entidades, por diferencia de horario, todavía con las casillas abiertas. Respeto. No dijimos nada. Y este, y ella, gané. No, hombre. Bueno, pues, dijimos, tienen que dar, son un par de horas. A las siete, a las no y media. Estaba previsto que se diera a conocer el resultado de la encuesta de salida. Que es un, como les comentaba yo ayer, es una herramienta estadística muy poderosa. Porque con las actas en mano, haces un muestro estadístico y puedes proyectar quién ganó. Y lo haces con una presión. Bueno, ahí están los rasgos, los rangos de posible variación. Diana Dow Jones, necesitamos seguir con las mañaneras en el mismo formato. El intercambio de información es vital para seguir con la transformación. Gracias. Bueno, yo comparto, pero vamos a ver qué está pensando Claudia. Finalmente, es su gobierno y su responsabilidad, porque tiene que responder al pueblo y a todo mundo. Vamos a ver qué decide. Este, es temprano todavía, apenas, todavía el miércoles se hace el recuento distrital. El sábado se entrega la constancia de mayoría y en septiembre se entrega la constancia de presidenta electa. Ya estoy siendo presidente. Sergio David Espinosa, ¿crees? Pues los de Massive Collier ahora sí que quedaron como payasos. Sí, los demás encuestaban en lo cierto, más de 20 puntos. 30, 30, 2 a 1, Tuchis, BLMZ. So chill, se resiste a mostrar la mínima esencia, sí, hombre, de esencia, sí, solo con C todas. Que le deben de saber, los dirigen sus partidos, allá que se está haciendo ese papel tan ruin y tan grotesco. Porque le hicieron salir a las 7 a decir que ganó. A las 10.50. 10.50 sale a decir que le están escondiendo los votos. 10.50 de la noche. Faltando cuatro minutos para la una de la madrugada. Una vez que la presidente Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE, sale a decir, estos son los resultados a la presidencia, estos son los resultados al Congreso. Cuatro minutos antes de la una de la madrugada dice, perdí. Y hoy a la una, quince de la tarde, dice, impugnaré. ¿Puede alguien tomarla en serio? Van a publicar esto, bueno, pues pueden publicarlo, ¿verdad? Pero así, tan cual, sin mayor comentario. Miren, el Universal no me lo quiso vender, el del puesto de periódicos. Quería venderme todos, pero yo ya los había comprado. Superpoderosa, la afición. Claudia saca el músculo, barre a Xochitl Galvez, será la primera mujer presidenta en 200 años. 58.3. Liz Mejía, ¿a qué pasará la justicia? ¿Los alcanzará? ¿A quién? ¿A quiénes? Milenio, Claudia, presidenta, supera a Xochitl con 60% del voto burgada, gana Ciudad de México. Milenio. El Universal, no sé qué dice decir lo mismo. Estos son unos vulgares. Los del Metro, los puso en 4T. Arrasa a Claudia Sheinbaum, 2 a 1, será la primera mujer presidenta. El Sol de México, Claudia Arrasa, la primera mujer presidenta de México. Y tiene la desfachatez. Berta Xochitl Galvez, ruin de decir que va a salir a impugnar. Toman todo, Claudia Sheinbaum, ya fuerte ventaja, no dice que tan fuerte. Participación histórica del 70%, histórica participación del 70%. Por ahí me habían mandado unos datos que debí haberlos tomado para compartírselos sobre la elección. La razón arrasa a Claudia. 32 puntos de diferencia. La razón. La jornada arrasa a la 4T en la contienda, Claudia Sheinbaum, 58.3, o 60, entre 58.3 y 60.7. Por 26.6, 28.6 de Berta Xochitl Galvez, ruin que dice que va a impugnar. Imagínate. Bueno, el Pasquín, reforma. La quinta T, 60.7 Sheinbaum, 28.6 Galvez. Nueva el derrábano. Saludos a nuestro senador electo, que siga la transformación, esperando que lo dé su machine. El Senado sí será posdata, gancho devastador al hígado de la oposición. Terrible. Liquidados. Nunca nadie está totalmente muerto en política, pero casi 38 más de votos, dice. Pelea 35. Lo del guacho es una maravilla. Arrasa Moreno en gubernaturas. 6. 7 de 9. 7 de 9. Diego ML, mi chingona, quien realmente se venció, fue a los medios de manipulación. No solo. Ellos fueron la verdad de oposición con sus mentiras. Saludos a ese Galapa, ¿no? No solo. Ojalá hubieran sido ellos solamente. Enrique Rodríguez, Claudia, presidente de Noroña. El siguiente. Ándele. Muchas gracias. Y este otro. Este es el Basta. Claudia hace historia. Gobernará el país con la ventaja más amplia, con cerca de 35 millones de votos. No, es demoledor. Y la señora sale a decir que va a impugnar. No le dará. Bueno, vergüenza no tiene, eso ya lo sabemos. Fue ruin diciéndole a narco candidata, narco presidente, narco gobierno. Bueno, mintió, intrigó, denostó. La casa que construyó Claudia Sheinbaum Pardo con su expareja, con sus propias manos, diciendo que se la había robado. Todas las canallas que dijo. Y todavía ayer Claudia Sheinbaum Pardo dice, bueno, le agradezco a Xochitl Galvez, que llamó para reconocer su derrota. Pues ya no tiene palabra. No duró ni 24 horas. Su felicitación. Nadir, Michelle, abrazote. Qué contento estaría el buen Valfrey. Pues sí, nunca olvidado por personas como él tenemos todo esto. Pues sí, contribuyó mucho también. Bien, este, entonces, es absurdo. La mujer está, este, porque francamente no creo que los partidos estén alentando esto. Si lo están haciendo no entienden nada. Pues lo único que están haciendo es aumentar su agonía y aumentar la irritación de la gente. Que va a ser una presión enorme para que los liquidemos. Nos dio todo. Nos dio dos tercios del Congreso. Lo que parecía, bueno, ganamos Estados, Jalisco, ganamos Mike Cortés. La 4T continúa. El pueblo es mucha pieza para la derecha. Arruina si es. Además, se logró el plan C, cabrón, histórico. Mi diputado ya durmió muy poco. Comió, sí, ya quedó de comer. Por eso empezamos un poco tarde. Este, si es un profeta, ahí se nos sueltan al león. Predijo el acabo. Se le opusión. Es cierto, hombre. Hoy, les digo, me mandó un discurso que hice en Ciudad del Carmen. Digo exactamente lo que va a pasar. Exactamente. Luego me impresiono. Salvina, Guayatla. Buenas tardes, señor Noruña. Muchas gracias por siempre estarnos informando. Yo voté para la presidencia y senadoría. Festejamos desde Estados Unidos. Sí, hombre. Es un gran triunfo del pueblo. Enorme. Gabriel Morales. Juan Carlos Hernández, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Y Gabriel Morales, también gracias por tu generosa cooperación. Pues tenemos una gran tarea por delante. Ya eventualmente la Comisión Política se reunirá. Ya nos convocará Claudia Sheinbón Pardo, la próxima presidenta de este país, para perfilar la tarea, sobre todo en las cámaras. Yo no sé por qué todavía. Al compañero presidente le quedaría un mes solamente. Septiembre. No creo que él vaya a enviar alguna iniciativa. La derecha envió un paquete de iniciativas en este año, en febrero, que la derecha se ardió, por eso es su derecho, tiene constitucionalmente ese derecho, y lo hizo. Y la derecha dijo no. Y entonces el pueblo dijo, ah, no, pues ahora le damos todo al movimiento, para que no necesiten ni el saludo de la oposición. Son menos de 100 diputados los que va a tener la oposición, o 100, de 500. Patricia Moreno, muchas gracias. Esta, cabrón, para que vean que, no, 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 fue una victoria apabullante, apabullante. El Senado, igual, una cosa impresionante. Entonces, tenemos que ver, pues la reforma del Poder Judicial. O sea, no hay justicia en este país, el Poder Judicial es el último reducto del conservadurismo. Han tomado decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. Hoy le manda una carta, Norma Piña, ministra, presidente de la Corte, felicitando a Claudia Sheinbaum Pardo. Pues sí, pero esa Corte, ese Poder Judicial se va. Hay que rehacerlo. No está fácil. El propio compañero presidente le tocó enviar a cuatro ministros y dos se le voltearon. No que le hicieran caso, sino que se apegaran al marco constitucional, que no se dejaran ir por el interés económico. La única que cobra el sueldo del presidente es la ministra Batres. Entonces, esa es la primer, yo creo, gran reforma. Ya lo avisó el compañero presidente, pero en materia de energía, como les decía ayer, esa es importantísima. Está descuartizada CFE. Yo no sabía que las plantas que compró Diverdrola no las puede manejar CFE. Se lo impide la Comisión Federal de Competencia, por cómo está la ley, no por malas personas. Román García, Noroña, excelente trabajo, es usted un fregón. Enviamos Norma Ernestina y su servidor en la cooperacha para que le invite un café a la presidente electa. Está muy bien, Miriam Villalta. Aunque ahora le da de invitar cualquier cantidad de cosas. Por estos días ya va a ser su cumpleaños. Entonces, le dije, no, te doy una vez, le doy delante de su regalo, porque después te van a llover regalos. El pueblo no perdona, hace bien no perdonar. De repente los pueblos perdonan. Bello como una prisión en llamas que lo publicamos en el consejo editorial de Julius Vandal, una anarquista. Es la historia del pueblo inglés antes, en el siglo XVII, antes de la Revolución Francesa, como diez años antes. Hacen una rebelión porque les aumentan el impuesto en la Ginebra. La gente, pues en cabronas, tienen razón. Y le prenden fuego a todas las prisiones de Londres. Sí, también. Y ahorita voy a comentar de los resultados en la capital del país. Y solo se salva la presión de Londres. Las queman todas, ponen en jaque a la nobleza. Y por puro buen corazón del pueblo que perdona, se los madrean. Es chiquito, parece humor negro, es buenísimo. Es historia y parece una novela. Rivai Star, muchas gracias por tu cooperación. Sí, en la ciudad, muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Yo no he revisado, no he tenido oportunidad. Es mucha información. Voy a buscar a Mario para ver cómo está toda la información general. No sé, las capitales, por ejemplo, los estados, no sé cuáles hayamos ganado. Puebla capital, sé que la ganamos. Mérida, no sé cómo nos fue. En fin, Hermosillo, no sé si la recuperamos. No sé cómo anda el asunto. En los municipios de Estado, mejor no sé cómo nos fue. Yo creo que nos fue muy bien. Yo supongo que habremos ganado el corredor que antes se denominaba como corredor azul. Naucal, Pantlanepantla, Cuauhtitlalizcal y todas esas zonas. Vamos a ver cómo quedó. Ya lo comentaremos mañana. Pero en la Ciudad de México recuperamos la mayoría de alcaldías. Le ganamos Álvaro Obregón. Lea Limón, se va. Toma. Tenga para que aprenda. Quería ser candidata a jefa de gobierno. Ni siquiera pudo mantener su alcaldía. Bien. López Casarín y el movimiento. Y ahí se metió Marcelo Ebrard de cabeza a ayudar a López Casarín. De cabeza. Este, un resultado muy importante. Se recuperó Azcapotzalco, que ahí hemos alternado con la derecha, que la derecha nunca debería haber ganado Azcapotzalco, pero la ha ganado. Lo recuperamos. Este, Gustavo Madero salió muy bien. En Xochimilco había renunciado a nerviosismo. Salió muy bien. Por supuesto, Iztapalapa. No he visto el resultado, pero ha sido avasallador. Eh, ganamos, eh, Iztacalco, donde vivía mi madre, que había ahí algún boquillo rojo. En realidad perdimos, no, no pudimos ganar porque no lo hemos, no lo estábamos gobernando o perdimos igual la elección. Miguel Hidalgo, con Torruco no, no alcanzó. Necesitamos su liderazgo. Bendiciones, muchas gracias. Este, ya se ya lo había leído. Eh, dice, aquí sí ganó MC en Jalisco. No, yo creo que están haciendo fraude. Yo creo que están haciendo fraude, Sgt. Malinois. Ya lo comenté, lo comenté al principio de la videochartla. Ganamos 15 diputaciones federales de 20, las dos senadoras de mayoría. Creo que ganamos Guadalajara. Y están diciendo que ganaron el gobierno del estado. ¿De dónde? Otro resultado que me dio mucho gusto, Nuevo León. Dos cretinazos perdieron la elección. Mariana Rodríguez, es una fatua, y ya se las daba de alcaldesa. Y sacó un video, se está maquillando y diciendo que parece que perdió. O sea, es de verdad ser una... Es de una fatuidad. Roger M., muchas gracias por tu generosa cooperación. Y Colosito. Colosito, toma la barbón por aguado, por andar ahí queriéndosela dar de gran político y de conciliador. ¿Qué dice de Almenta? Bueno, quién sabe qué trae ahí, compañero. Este... Sí, Guanajuato, Alejandro Elizondo. Pero ahí vamos, ahí vamos, Alejandro. Sí, pobre y lastima Guanajuato. Una buena sacudida, pero todavía insuficiente. Y entonces perdió Colosio, Riojas y perdió Mariana Rodríguez. Gilberto López, el pueblo mexicano se expresó. Depostamos en ustedes nuestra confianza para darle a continuidad del proyecto. Nos falta mucho, hay que seguir trabajando con nuestro bienestar. Noroña 2030. Saludos desde Aguascalientes. El único estado que nos ganó la derecha. El único estado. De ahí en fuera, zapatería. Zapatería. Entonces, la verdad es que ni siquiera, José Sánchez, saludos desde Anaheim, California. Ni siquiera hay preocupación, sin ninguna arrogancia, porque ellos quisieron descargar la elección. Decían que la violencia, que iba a haber violencia, que el narco, que tonterías. Lo que está repitiendo Xochitl, que por supuesto, por eso va a impugnarse. Ni una sola prueba, ni nada. Se instaló casi el 100%, 99.9% de las casillas. La elección se llevó a cabo de manera ejemplar. En incidentes siempre hay. Ninguno mayormente fuerte. David Pérez, sugiero que te hicieras las mañaneras a cada semana, leer las cuatro reglas. No. No, hombre. A ver, yo respeto, pero ese libro es este... No. Está bien que sugieras lo que quieras, pero sería... Ya veremos qué decide, Claudia. Ya somos el 45% del territorio moreno en Guanajuato. ¿Qué tal? Vamos poco a poco. No se desesperen. Estamos viendo el cambio exacto. Ahí va, hombre. Ahí va. Ahí va muy bien. Este, claro, los lugares donde no se ganó, la gente dice, pues, ¿cómo? O sea, todo mundo está de fiesta y aquí todavía tenemos que aguantar estos canallas. Pero ahí va. Ahí va muy bien. Este... Hay triunfos. O sea, el de Yucatán, para el pan, es como... Es una espina en el corazón. Solo faltó Guanajuato y adiós. Y hasta la vista, baby. Pero, este... Miguel Ángel Ayala, muchas gracias. Chihuahua se ganó de mayoría, las dos senadorías. No sé cuántos distritos se ganaron. Traía una persecución contra Cruz. Cruz, el alcalde que va por la reelección en Juárez. La derrota de Maru Campos es descomunal. Como la es del PRI, PAN, PRB. Juntos, imagínense, PRI, PAN. Juntos. Y ni así. No sirven para nada. Hoy, Claudio Xochitl sale a decir, perdimos. Bien. Y luego empieza. Elección de Estado. Pues si su orador estrella de la penúltima marcha, Lorenzo Córdoba, Vianelo, le da una clase a Denise Dreser diciendo, oye, Cesaria, otra mujer que decían que era progresista. Había gente, ya lo he dicho aquí, que se molestó conmigo porque yo les decía que era de derecha y a gente la hacía. La señora enloquecida como Aguilar Camín y como Zuckerman y todos aquellos. Zuckerman, veremos que sean magnánimos en la victoria. Magnánimos somos. Lo que no somos es cretinos. O sea, estos creen que les vamos a dejar pasar 1111, Mr. Palomenos, a los de San Pancho, California, maestro, muchas gracias, que vamos a dejar que sigan robando el presupuesto y que sigan obstruyendo el desarrollo del país. No, 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 señores, no. ¿Qué dice? ¿Entraron quién? Los pluris del PRIAMP, pues claro que sí, hombre. Si tienes 3% de votación, ya tienes derecho a representación proporcional. Entonces, yo creo que tienen una representación proporcional baja. O sea, andan, el PRI, ¿qué porcentaje tuvo? O sea, no sé, 15, 11, no recuerdo. Felicidades, compañero Noroña, Pura4T, George y BG. Sí, 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 claro. O sea, ganamos todo, hombre. Ganamos los estados que gobernamos, ganamos todos. Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Morelos, todos. Todos. Noe García, general, disculpen mi ignorancia, pero lo que no entiendo, no hay mayoría a calificar en el Senado por poco. No, sí se ganó. Saludos de San Francisco, felias por la victoria. No, se ganó mayoría a calificar en las dos cámaras. Parecía que nos iban a faltar dos o tres senadores, pero no. Además sigue, o sea, lo de ayer fue un conteo rápido. El cómputo, ahí va avanzando. El PREP yo creo que debe haber cerrado, cierra hoy a la noche. Nunca llega al 100%, porque se acerca mucho. Senado es con ese, si no Senado de cena, de que vas a comer. Con Doña Hernias. HB, me gustaría una verdadera dictadura de AMLO y Meta en la bota a todo el peán perra de su pandilla, comenzando por el saco de Pus y la Zabala. Bueno, vamos a tener el debate en eso de las plurias y todas estas cosas. Yo no estoy de acuerdo, Avidán, ya más en desaparecer la representación proporcional. Yo no estoy de acuerdo. Pero lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir. Y no porque yo hoy sea pluri. Es la primera vez en mi vida que soy pluri. Pero es una campaña nacional, no me estuve rascando el ombligo. Santiago, el pueblo ya cumplió la bolita en sus manos. Sí, sí, sí en cuanto a reformas. No en cuanto a la lucha y en cuanto a empujar. Miren, por ejemplo, me estaba comentando, Emma, que ayer ya estaban con lo de 40 horas. O sea, la gente necesita organizarse. Me encontré en donde. Hay que hacer sindicatos democráticos, urge. Me encontré, ¿en qué estado andaba yo? Ah, pues en Jalisco. En Jalisco íbamos para Guadalajara. O quizás todavía estábamos en Guanajuato, no lo sé. Yo creo que ya estábamos, no lo sé. Tampoco es trascendente un transportista. Y dice que los traen jodidos. No les da nada, ni seguro social, ni aguinaldo. Los traen con jornadas brutales, traileros. Entonces, que se tienen que organizar. Porque nosotros podemos poner en la ley que les tienen que dar esto, esto y esto. Y si el patrón sigue oprimiéndolos y se dejan, pues no hay nada que hacer. O sea, solo no puedes enfrentar. Necesitas un sindicato, necesitas una organización de los trabajadores y las trabajadoras. Decimos trabajadoras, pero con la E está incluido. Para que defiendan sus derechos. Que ya están siendo los 40 horas, ahí hay que empujar. Y hay que discutir con el sector empresarial. No queremos Claudia hoy, preocupada de mantener la estabilidad del país. Ya había planteado que Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, continuara como secretario de Hacienda. Y ya confirmó que va a continuar. Entonces, eso es una buena señal para todos los intereses económicos. Que no se hagan bolas de no haber cambio. Va a seguir el manejo macroeconómico responsable. Y, este, entonces, hay decisiones que hay que, o sea, se requiere, en todo caso, que el pueblo empuje. 2007, Ana María. Juárez, Juárez. No, no solo es que nos ha dado la mayoría de cosas que las haríamos allá. Marbella o Campo, que pasó brillante el voto masivo aquí en Chicago. Muchos no pudieron votar. Sí, claro, porque las casillas especiales, Mayra Pedraza, las casillas especiales, solo hay 750 boletas. Así lo establece la ley. Entonces, si tú llegas y cuando te toca ya arribar, se acabaron las boletas, pues no puedes votar. Y ya se podrán encabronar lo que quieran. Y porque, además, llevan horas formados. Pero es así. Se logró, senador, con esa avalancha todavía de diputado federal. ¿Cree que es factible que en un par de años o menos se pueden juiciar a Alito, a Marquito, a Tajá? Bueno, los juicios van contra toda esa gente, de desafuero y de políticos. O sea, tenemos ahora sí todo para hacerlo. México está haciendo historia. Tengo familiares que todavía no aceptan a AMLO, pero ya están más a favor de la 4T con Claudia. Saludos desde California. Yax, los especialistas recién basificados por el IMSS, bienestar, no tenemos un sindicato. ¿Cómo podemos organizarnos? Pues si hay un sindicato. Está el sindicato del IMSS, pero si no, pueden hacer un sindicato ustedes. Felicidades por la victoria. Estamos contigo. Muchas gracias. Es un derecho que tienen los trabajadores hacer sindicatos. Hay que revisar qué tienes que hacer para hacer el sindicato. Convoques a las trabajadoras. Los trabajadores eligen a su mesa directiva. ¿Qué pasó con Jalisco? Ya lo dije, Jorge Corona. Yo creo que entraste tarde. Se va a impugnar. Sí, yo creo que es un atropello. Y el tribunal electoral tendrá que resolver. ¿Los de derecha creían que iban a ganar la elección? Sí, hombre. Con los votos de los mexicanos en París y Madrid. Hazme el favor. Hazme el cabrón favor. Rocío, no nos dejen. Exíjanle el conteo. Va a impugnarse el proceso en Jalisco. No tengan la menor duda. Y ya está el equipo jurídico ahí viendo. Es bueno el equipo de Morena. 9.284. 4.700 likes. 386 dólares con tres centavos. Acá, 1.336 en Facebook. Se recuperó Tlalpan. En la Ciudad de México se recuperó Tlalpan. Solo perdimos. ¿Quién? Ricardo Montano. Coajimalpa, que se vino para acá. El que era cacique ahí. ¿Por qué se me olvida siempre su apellido? Y resulta que se perdió Coajimalpa. ¿Cómo va a ser? Se perdió Manuel Saucedo. Excelente labor en el Estado de México. ¿Cómo siguen participando? Órale. Órale. ¿Será este? Pepencha. Felicidades, senado. La mayoría se corregirá la ley de pensiones pleanistas. Sí, vamos a ver si podemos regresar al Adelán Rubalcaba, ¿cierto? Se perdió Coyoacán, se va a disputar. Miguel Hidalgo. Cuauhtémoc se va a disputar. O sea, se va a impugnar. Y hubo otra que también se ganó cerrada por la oposición. Y contra Calas. Pepencha. Aquí estaba leyendo uno que ya se me fue. Y no aparece arriba. Entonces, fueron pocas las delegaciones, las alcaldías que se perdieron. Estaban diciendo que íbamos a perder la ciudad y que no sé qué. Miren. Pura intriga. José G. Paredes. Muchas felicidades, senador. Adelante. ¿Creen que se apruebe la ley de 40 horas? No, justo es lo que estoy comentando. Eso es de las cosas que tenemos que discutir. Los trabajadores tienen que empujarle y tenemos que sentarnos a discutir con el sector empresarial para programar cómo se vaya dando. Cómo se vaya dando. O sea, es justa la demanda. Pero necesitamos la creación de sindicatos. Lo ponemos en la ley y no se respeta. Y luego está la organización de la gente. Ya se sentían. Sí, se sentían triunfadores porque llenaron el zócalo dos veces y porque se creen sus mentiras. Bueno, es increíble. No entienden que no entienden. Siguen insultando y siguen diciendo barbaridades. El pueblo los pone en una ubicada terrible. Se le pasó mi superchat. ¿Cuál es el tuyo? Pues ya no me aparecen. No sé la razón. ¿Hay demasiado? Sí, otra vez hay muchos. Entonces, este... No, pero ayer sí era de locura. Ayer hasta los superchats. Jonathan Hayashi y Belauzarán diciendo que el INE se prestó una trampa. No, ridículos. Que ni metan al INE. Ellos mismos lo gritaban en las calles. El INE no se toque exacto. Pero además, ¿de qué hablan? No, no, bueno. Este... Lo que me está llamando la atención es que vi en una proyección de diputados que le daban dos al PRD. Yo entiendo que no alcanza el 3% de la votación. Desaforen. Fíjate que yo también hubiese pensado que el verbo desaforar era irregular. Pero es regular. Es desaforen a Alejandro Moreno. Pues sí. Yo creo que sí lo vamos a hacer. A ver, manden al Tigre a Guanajuato. Pues sí. Este... ¿Sí va el plan C? Pues claro que va el plan C. Pues si el doctor Héctor Mendoza. Si el pueblo nos dio dos tercios, ¿cómo no va a ir el plan C? No, eso ya está. No, no, no. Eso tenemos que cumplir. Punto. Ahí sí no hay discusión. Mi próximo presidente. No, la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum. Y es con ese. Ya no vi qué decía. Mi admiración y respeto. Qué desvergonzados son. Tabuadas saliendo a decir que ganó el otro. Tuvo que hacer el ridículo de salir a decir que había perdido. Y entonces la propia gente que estaba ahí le gritaba que fraude. No, bueno. Si es que son muy irresponsables. Echan a andar a la gente con sus mentiras. Y luego tienen que reconocer que habían faltado a la verdad. Pues así están jodidos. Jodidos, jodidos. ¿Qué dice el Monterrey? ¿Viven en otro país? Pues no. Dejaron fuera a Mariana y dejaron fuera al cretinazo de Colosio Riojas. Francisco Beltrán, buenas tardes. Saludos desde las Carolinas. Otra vez muy bien. Y hacer limpias en los municipales es importante. Los pueblos, sí. Y la participación de la gente abajo. Tenemos que poner la revocación del mandato en municipios y en estados. Eso debe ir. Muchas gracias, Alexander López. A la basura. El preanto. Eres el mejor noroño de los Estados Unidos. Muchas gracias. La verdad es que Jesús Reyes. Muchas gracias por la cooperación. Pues estoy muy contento, hombre. Les pusimos una zapatería. El pueblo gigante, enorme, avasallador. Le dimos el regalo al compañero presidente. El mejor regalo que le podíamos dar. Un triunfo. El país España, 64% de los votantes de Claudio Sion fueron hombres. Así que no somos tan machistas. Exacto. Sí, ese es un dato increíble. Muy bueno. Muy positivo. Que luego nos cargan calor. 64% hombres. Roberto Ibarra, el daco, en Hermoncillo, repite. Uy, qué lástima. Astia, Sarán, qué lástima. Ganó México. Sí, ganamos todos, todas las personas hasta la derecha. Porque le va a ir muy bien al país. Le va a ir muy bien a los hombres de negocios y a la oligarquía y a los empresarios y al pueblo en general. A todas las personas nos va a ir muy bien. A todas. Entonces, ganó todo el mundo. Pues pueden no gustarles como pensamos. Y francamente no tienen razón. Pero, pues, o sea, hay libertad. Diciendo que las libertades, que murió la democracia. Pues la democracia es la decisión del pueblo. O sea, ¿qué quieren? Que el pueblo haga lo que ellos quieren y si no, no es democracia. ¿Qué cretinos son? Absurdos, ignorantes, majaderos, intelectualmente hablando. El pueblo decide. En México decide el pueblo de México y nadie más. Punto. ¿No les gusta? Pues váyanse a donde no decida el pueblo. El cretino de Sarmiento. La democracia es la decisión del pueblo de terminar sus dictadores. Mary Sparks salió muy llorona a la derecha. Me encantó las caras de los de Atípica. El sí, hombre, yo ni los veo, me dan flojera. Pero Miguel Osorio, criador de caballos. ¿Qué tal? Cuarto de milla. Esos son unos supercaballos. Noronha, ganamos. Saludos desde Hollister, California. Estamos al millón con Morena. Eso y muchas gracias por tu generosísima cooperación para que más se arda la derecha. Ya andamos, yo creo que al paso que vamos hoy, vamos a llegar a 600 dólares, cabrón. Ya andamos en 548. Te postularías en 2030 a Víctor Hugo Martínez Ramírez. Yo voy a seguir, voy a seguir luchando. Y si él me lleva el destino a una posición tan honrosa, pues claro que la voy a asumir. Acá en Monterrey regresa la alcaldía Adrián de la Garza, sí. Y el congreso local, muy preampo, sí. La vamos a tener en Costa Rica para la guarnatura. Pues no, ganamos los dos senadores de mayoría en Nuevo León. Y ganamos, creo que la mitad o más de los diputados federales. Creo que ocho ganamos. No, ahí en Nuevo León fuimos necios. Javier Martínez, debemos revisar, debemos revisar candidaturas, debemos revisar dónde perdimos y por qué perdimos. Por poner un ejemplo, Cuauhtémoc, este... La alcaldía. La alcaldía, Nuevo León. Vamos separados en los municipios. Es una tontería. Es un error. Y la verdad es que... O sea, al verde le fue muy bien, pero no podemos seguir así, de que cada quien se esté viendo el ombligo. Xochitl ganó solo en su casilla y la va a impugnar porque no lo cree. Sí, puso, gané en mi casilla, ¿no? Uy, pues ahí la llevas. No, no, qué mujer más. Bueno, y Hernán Gómez. No, ahí no lo han visto. Para que vean la influencia que tiene sobre el electorado. Ay, Eugenio Derbez. Eugenio Peggy Berumen. Qué bueno que lo recuerdas. Eugenio Derbez, para que vea lo influyente que es en el pueblo de México, el cretinazo. Tony Stark, León, la derecha, se la ha pasado con hacha, ha pasado ofendiendo al pueblo. Exacto, pendejeándonos. Y todavía preguntan por qué amasallamos. Exacto. Exacto. Con racistas, clasistas, majaderos, huevones, ignorantes, mugrosos. No, 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 no. Y todavía preguntan por qué perdieron. Miguel Ángel García, perdone, pero Alito, yo creo que se debe pagar por todo, pero ya no creo. Sí, claro. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Lo admiro mucho. Sí, claro. Estoy diciendo que tenemos condiciones para desaforarnos. Tenemos los dos tercios. Podemos hacer juicios políticos y desafueros sin ningún problema. No, a ver. O sea, tenemos que aplicarnos en serio. En serio y a fondo. Mirna S. González Robles. Muchas gracias. Ricardo Monreal ha estado comentando que va a coordinar la Cámara de Diputados. A ver qué dicen las diputadas y diputados. Porque hay que hacerles todo esto a fondo. Nada de andar ahí acomodándose. Sí, sí es un acomodaticio. Gerardo Negretes, Esterna Gómez Urera. Es de los buena ondita. Derbez vive en Estados Unidos. No vale nada su opinión. Pues ya se vio, Víctor Castillo, que efectivamente no vale absolutamente nada. Sucamote, Lopelaras. Ricardo, no, bueno. Se está albureando ahí. Saludos, diputados Noroña. ¿Qué posibilidades hay de que el tribunal y Norma Piña? Ninguna. 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 Ganamos con el 30%, por favor. Ese es el antídoto brutal. A ver, entraste tarde seguramente. Hay una carta de felicitación de Norma Piña a Claudia C. Mampardo. Haber dicho no, que no quede ninguna duda. Que no quede ninguna duda. No, no hay ninguna posibilidad. Les dije, el antídoto contra el fraude electoral es lo que hicimos ayer. El antídoto contra que quisieran anular la elección es lo que hicimos ayer. Pues no ven las caras de todos los de la derecha. 2017, Ana María Juárez, Juárez. Ana Osorio, saludos Noroña desde Holalister, California. Lo felicito por ser una persona que quiera el pueblo. Arriba el presidente y Claudia, pues sí. Muchas gracias por tu generosa cooperación. No tienen para dónde hacerse. Ya, pues los avasallamos, punto. Pues les acabo de enseñar las primeras planas de los periódicos, hombre. Les digo que hay quien se asusta con su sombra. Roger G., usted es una de las piezas clave en la 4T. Yo no he visto a nadie defendiendo a la 4T como usted, dándoles una tonda a la corrupta derecha con hechos con H. Voy a ir ahora sí a la permanente el miércoles. O no, el miércoles intervengo porque intervengo, punto. Investigen a Monreal. Pues pasen los datos. No los quieren. Si ya sé que no los quieren, eso es otra cosa, Omar Escamilla. Que no te quieran es una cosa. Que haya cosas para procesarte es otra. Yo voté por Claudia, pero por medio del PTE, porque quiero a Noroña en la silla en el 2030, Luis Bravo. Muchas gracias. Pues muy bien, porque hubo gente que votó por el PTE y el verde, y eso logró el plan C. Y el avasallador morena. Morena. Lilith quedó fuera, pero va por la lista. Recordamos cómo traicionó a la patria pidiendo perdón al Ecuador. Sí, pues para que se eduque, para que se eduque. Ya vio lo mucho que la quiere el pueblo de Sonora. Y quería ser candidata a la presidencia. Va a ser senadora, porque está en el lugar tres. Ese, teniendo el 5% de la votación pasa, y el PAN tiene el 18, una cosa así. Entonces, sí va a ser. Sí va a ser, pero la elección la recibió. La recibió clarita. Te exige esa señora, dice María Barrera Juárez. ¿Quién sabe de qué señora hablan? Pues sí, Monreal quiere coordinar la Cámara de Diputados. Queda un sexto lugar. Quiere coordinar la Cámara. Antonio Maravilla. Mi caballo de Troya, les dimos el triunfo y aplanadora. Úsenla, no la vuelvan a regar rápido con todo hacer los cambios. No la vuelvan a regar. ¿En qué la regamos, Antonio Maravilla? Seré curioso, te agradezco mucho la cooperación. Chilo Lucero, Noroña, Guanajuato, ¿hizo fraudes? Pues claro que hizo fraudes con H y con Z. Nadie los quiere, los está matando. Son ellos los coludíes con los cárteles. Sí, no hacen con H y con C nada. Pedimos por favor, Clemencia, que aparezca tanto homicidio con H. Sí, va a reforzarse los temas de seguridad en Guanajuato. Pero hay que sacar a ese fiscal. A ver, ya estamos hartos, pues no, no es suficiente. No se hizo el trabajo abajo. Ya estamos hartos, no es cierto. Hay un sector despierto del pueblo Guanajuato, pero todavía hay un sector importante que votó por ellos. Y ese es un trabajo de ustedes, de nadie más. ¿Quién va a convencer a su vecino, a su familiar, a su amigo? ¿Quién va a hacer esa tarea? Rafael T. El pueblo reaccionó muy bien, pero en Guanajuato hace falta un esfuerzo adicional. Mira, larga el gran ser humano, Noroña. Muchas gracias, Juan Cortés. Federico Barbosa y José Martín están viendo el video. Ahí le están diciendo que lo diga señora, quién sabe a quién. ¿Por qué los alcaldes que llegan no hacen que rindan cuenta a los alcaldes anteriores? Solo dicen recibir el municipio todo endeudado, porque obra del día, pues sí puede, tiene... No, no es ilegal endeudar al ayuntamiento. Es muy irresponsable como lo hacen, pero no es ilegal. Alan Cañada, saludos desde Juventino Rosas. Ayer tuve la honor de saludarle, dar la mano a Esmasta en el Zócalo, con la base de los asallador triunfo de Claudia Sheinbaum, pardo. Sí, hombre, qué locura. Ayer, qué bonito, qué bonito el Zócalo, porque además, como les decía, J. Alex Pérez, no se olvide de Guanajuato, con el plan se manda en ejército. Sí, que no se olviden que mataron a los candidatos para los de los candidatos. Compraron votos, sí. Sí, sí, fraudulentamente se comportaron. Ok, muchas gracias por la cooperación. Felicidades Noroña, qué mensaje pueden dar dado lo que pasó en la bolsa. ¿Qué pasó, Luis M., qué pasó en la bolsa? En Aguascalín, Celine, panista, tumbó. Ya se ratificó al secretario de Hacienda. Si hubo alguna manipulación en la bolsa es eso, pura manipulación. A ver, checa, además, qué pasó en la bolsa. Por favor, no nos abandone a los guanajuatenses. Eso no lo vamos a hacer nunca, Olimpia Hernández. Juicio político a Norma Piña y sus ladrones, pues sí. Vamos a hacer la reforma al Poder Judicial. Servando Mier García, Gerardo Saluz desde Reino Unido. Ya me voy a dormir tranquilo. La aplastante votación ratifica la confianza en el plan del PASACTO. Vamos a regresar pronto. Ayuden con la seguridad. Sigue esto. Muchas gracias. Qué emoción ser parte del triunfo, sí. Sin duda. Qué privilegio ver estos momentos históricos con Don Noroña y Claudia. Hoy, Carolina Arenas, muchas gracias por tus comentarios. Pues vamos a las efemérides, porque ya. Ah, pero entraron varios. Roberto López, saludos desde Carolina del Norte. Ayer manejé tres horas. Se desplomó, no es cierto, crash. Las elecciones, la bolsa mexicana se desploma 6.11%. Según esto, su mayor caída desde marzo del 2020. Pero eso es una manipulación. Es una manipulación, exacto. Esperé ocho horas en fila y no pude votar. Casi el 40% no pudimos votar. Pues no, si van a casillas especiales, no se puede votar. Saludos Noroña desde Salinas, California. Vamos con el plan C para que termine AMLO. Están queriendo presionar. Están queriendo presionar por el triunfo avasallador, pero los cambios los vamos a hacer, punto. Rubén Hipólito Sánchez. En Veracruz ganamos con Rocío. Espero que se den una vuelta por el puerto. Muchos trabajadores estamos con Morena, pero muchas injusticias por el sueldo. Pues sí, aunque yo insisto que hay que crear sindicatos. O sea, nadie los va a salvar. O sea, se puede respaldar, se pueden hacer muchas cosas, pero deben hacer sindicatos. Su intervención para sacar a Javier Corral de Morena. Pues claro que no. Efraín Aceves. La derecha subestima un pueblo politizado, informado y consciente. Así es. Así es, efectivamente. Saludos, cada día te quiero más, Doña S. Patricia Ruiz. Qué trabajo enorme hicieron todos. Gracias, hicimos, hicimos. Todas y todos. Pásame las efemérides. Sí, lo de la bolsa, pues es una caída que tampoco tiene una afectación económica mayor. Ha sido ratificado. ¿Qué es de Pablo Gómez? Nada, ¿qué pasó con él? Rafael T., licenciado, tendremos que redefinir la palabra democracia. Los corruptos creo que tienen otra definición. Pues no, no hay que redefinirla. Esa es la decisión de la mayor del pueblo, punto. A ver, checa si pasó algo con Pablo Gómez. O lo checo yo ahorita aquí. Fue satisfactorio ver las caras de Alito, Narco, Cortés, Zambrano, Amaz, Larraki, Ferriz. Exacto. ¿Qué pasará con Requín Canallín? Pues va a venir a tomar protesta como senador. ¿Qué va a pasar?